Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es otra aventurita más aquí en su canal Deteccionando Ruedas. Pues venimos de nuevo con el buen amigo Memo al estado de Guanajuato. Y pues venimos a una ex-hacienda. No sabemos, no tenemos más datos. Lo único que sabemos es que estamos en los terrenos de una ex-hacienda donde pasaba un camino muy antiguo y el buen Memo ya se agranda. Está desgraciado por aquí con algunas monedas reselladas. Ahí tengo unas fotitos. Las voy a mostrar en este momento. No sé si nosotros vayamos a sacar. Sí, sí, ojalá que chido. Y si no, bueno, ya las están conociendo este tipo de moneditas reselladas. Y pues vamos a ver si sacamos la de nosotros. Pero aquí también ya saco platita. Es una zona muy, muy extensa. Andamos con el buen Memo, con el buen Gabo y con el primo de, no, puñado de Memo. Bueno, pariente de Memo. Al ratito los saludamos en el cotorreo, ¿sale? Entonces, pues vamos a ver si nos agraciamos con esa bonita pieza de plata del 2024. Segunda detección 2024. Entonces, pues vamos con toda la actitud. Así que, vamos amigos, vamos a darle. Vámonos. A ver amigos, la primera marquita. Pita bien arriba. ¿Usted se apaga? Sí, es que la había visto. Un tajo. ¿Se ha notado? ¿O no? Yo creo que sí, ¿no? Una falsa. Un tajo, amigos. Una moneda tajeada. Parece. Lo que me llama la atención es que pita muy arriba. Se me figura ver un resplandor aquí. Pero bueno, primera marquita. Y parece ser que tenemos una moneda tajeada. Un tajo de moneda. Ya está viendo usted la fotito. Si es que de veras es moneda. Y si la alcanzamos a identificar. Bueno. Primera marca. Vámonos. A ver, vamos a ver esta marquita. Pita bien, pero la numeración. Brinca mucho. 10.37. 11.37. No me da el 12. Pero luego cuando es 12. Con ese tipo de tono y numeración. Puede ser buena pieza, pero no me lo... 12.39 ya pitó. Pitó como a Josefa. O como a basura. Una tapa. Vámonos. 12.26. 12.26. 12.26. Tenemos los 10 pesotes. Creo que sí. Sí. 10 pesotes. Moneda ochentera. Vámonos. 12.31. Fijo. Me gusta el tonito, pero un poquitito bajo. Hay mucha basura en el lugar. Esta rondanita, miren. Qué bonito la espita. Qué bonito la espita. Vámonos. Miren, amigos. Esto es lo que lleva el Gabo. Yo no llevo ni una. El Memo ya lleva. Miren. Los resellos. Son monogramas. Son monedas monogramas. Y les resellaron esa. Esa inicial. Probablemente sea la. La moneda de aquí de la. De la hacienda. Pero salen. Han salido muchísimos. Creo que Memo ya lleva como una 60. En lo que ha. En lo que ha estado detectando aquí en estos días. Bueno, ya tiene rato detectando aquí. Pero vamos a buscar la de nosotros. Así que vámonos. 11.35. Infinidad. De basura. De todos tipos. De todas marcas. Tiene que estar rascando uno todo. Porque es increíble la cantidad de basura que hay. Y la profundidad. Afortunadamente está. Está blandito la primera capa. Pero ya la segunda. Está bien dura. No, miren, miren, miren esto. Ven, miren esto. Me voy a volver loco con tanta basura. Vámonos. 12.34. Chapulineándole aquí al Gabo. Que se fue para otro lado y me quedé en su lugar. Y miren. Ah, por fin. La primera. La primera. Amigos. Ya le chapulineamos aquí al Gabo. Salió el primer resello. Miren. Es un monograma. Esto es un monograma resellado. Bueno, ya nos salió la primera, amigos. Vamos a ver si podemos investigar más sobre estas moneditas. Con estos resellos. Que están lisos. De un lado. Y les ponen ese resello. Recuerden que hemos encontrado varias monedas en diferentes partes. Lisas. Las lijaban, las tallaban. Y luego ya las resellaban. Miren. Bueno, ya salió la primera, amigos. Ya me dio ánimos. Ya me dio ánimos. Ya me estaba desesperando. Vámonos. Una llave. Una llave. Ya está haciendo mucho calor. Ya está haciendo seda. Vámonos. 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 67, 69. Es buena marca, ¿va? Lo más que lo malo es que se están saliendo la basura. Ni la quiero rascar. Demasiada basura. 12, 40 fijo. No se mueve. Puede ser una bonita moneda o una tapa de algo. Caribe cooler. Tequilera. Este. No sé. Hasta una lámina. Aquí está. Aluminio. Hay una tapa. Una tapa tequilera. Vámonos. 3, 2, 1. Tono. Chillonzote. Pero me gusta este porque es fijo. Y aparte está superficial. Ya lo patié. Pero sí está muy arriba. Pedacito de aluminio. ¿O qué podrá ser? Medalla o moneda. Medalla o moneda. Esto va a ser. Una medallita. Medallita de. Ah, no. Es un penny. No sé, amigos. Sí, pero esta es la imagen de Franklin, ¿no? Creo que es la que viene en el penny. Sí, parece ser un penny. Sí. One cent. Aquí dice. One cent. Pero fíjese que de esta no tenía por lo regular. O bueno, no sé. No me hagan caso. No me hagan caso. Pero aquí está una monedita. ¿Qué la traían? Yo creo que de llavero. El año no se lo alcanza a ver aquí a simple vista. Parece ser que está perforado. Pero ya lo están viendo ustedes. Por lo menos los últimos dos números. Bueno. Salió una más. One cent. Vámonos. 12.41 con el puro pie, amigos. ¿Es una tapa de qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? No, no es una tapa. ¿Qué es? Made in USA. Ever ready. ¡Ajá! ¡De una pila! Ever ready. No, amigos. Me sacó un pedo. Un sustote. Bueno, no un sustote. Imagínense ver esta cosa brillando con el sol. Dije, no manchen. ¿Qué es esto? Bueno. Vámonos. 10.36. 11.36. Pues ahora sí que por curiosidad. 12.37. 12.37. 12.37. 12.37. 20.37. 13.37. 16.11. 16.37. 16. enfor�� и enfermo. 16. sync. 16.75. 16.сю. 16.49. ¡Gracias! Una bala Una balita Bala, vámonos A ver amigos, pues ya cambiamos a A la exterra, le vamos a dar la oportunidad Al aparatito, y uno de nuestros primeros tonos Es este 57 58 Me dice Gabo que Que los Los resellados salen en los 50 y tantos Entonces esta es una marca Pero la móvil con el piento O sea, a lo mejor es basura Aquí está Miren si es monedita Si es moneda Será resellado Efectivamente Tenemos otra Otra fichita Miren Otro monogramita resellado Aquí está el águila porfiriana atrás Y el resello Bueno, una más amigos Ya el Gabo tiene Lleva como 8 El Memo lleva 7 O 6 El Primo lleva 3 Entonces yo llevo 2 Vamos por esas Otra en 50 Otra en 50 Y parece ser que con el puro pie Van a salir Los resellos Efectivamente Efectivamente Este es de estrella Otro más amigos Otro resellito más Ahorita llegó con nosotros El La persona que Que cuida aquí Los terrenos de la hacienda Y Dice que tiene un libro por ahí A ver si nos lo puede mostrar Para ver un poquito más de la historia Y por qué estos Monogramitas los resellaban Y por qué hay tanto tirado O sea, son muchísimos Pero bueno Vamos por más amigos Este es el tercero Pitaba muy, muy bien Esta partecita Esta piececita No sé que sea la verdad Pero pitaba muy bonito Tal vez a lo mejor De alguna cuchara No, es muy delgadito Bueno, una piecita Vámonos Miren que bonito tono Limpiecito Sin ferrocidad 70 fijo Superficial Junto el truco Ah, está la monedota 70 fijo Con el puro pie Miren Miren, otro resello Otro más Este es más grande Bien lisas Y de este lado Nada más el resello Una más amigos Una más Vámonos Llevamos cuatro Otro bonito tono En 58 57 Tono de resello De monograma Yo no vi nada No, miren Va a ser un fierrito Pita igual Esto Que una moneda No puede ser Que engaños Vámonos Otra balita Otra bala Vámonos Un 44 43 Fijo Este pitó más abajo Pero no sé Si se ha resellado O sea, otra monedita Pero pitó muy abajo No, esto no tiene resello Y dudé mucho que sea monograma Vamos a limpiarlo Vamos a limpiarlo Para ver si Nos arroja algo de información Ya ustedes están viendo la fotito En caso de que se haya podido recuperar la pieza Si no Pues a la que sigue Vámonos A ver amigos Creo que aquí son dos tonos Porque ahorita que saqué con el talache Vi algo de este lado Eso que suena como fierrito Creo que me estaba confundiendo No, si suena aquí Vi algo Miren Miren Un llaverito De martillo Bueno, creo que es un llavero Qué va Está chido A ver, pero tengo tentación de No, si es esto Si es esto lo que pita Es que yo vi que salió esta pieza para acá Y seguía pitando de aquel lado No, si era eso Bueno amigos Ya tenemos un juguetito Un llaverito Creo Vámonos Les gusta para un pedazo de cuchara Pareciera Un pedazo de cuchara Parece Aunque está un poquito No sé si está doblada No me hagan mucho caso Pero pito bien Pito bien esta pieza Vámonos Otro tonito de cuarentas Con otro tonito de cuarentas Creo que es otra monedita Ya se pito La anterior En cuarentas Igual Felicilla Pueden ser Es lo que les digo Pueden ser Este De los mismos monogramas Que Que tallaban Para que se hicieran lisos Para ese monograma Y luego ya les metían El resello Igual y el otro Yo creo que es monogramas De principios De los novecientos Pero eso pitan abajo Pero bueno Ustedes ya se dieron cuenta De todos los de las dos monedas Y es que arrojaron Nuevo de información Están saliendo las piezas Amigos Con el exterra Vámonos Miren Mismo tono de cuarentas Y tenemos otro Igual En las mismas condiciones Lisos Pues igual Yo creo que va a ser Un monograma Si De hecho es un monograma Otro monogramita Parece No creo que arrojen La fecha La verdad Están muy dañados Muy lisos Pero bueno Es otra monedita más Vámonos Otra balita Otra bala Vámonos Un bonito tono 71 70 69 Se ve bonito Como tapa de tequila No No se caen Las tapas Quitan más arriba Debe de pitar El pointer Ahí está la monedota Que les dije Va a ser otro resello Como el que nos encontramos Hace ratito Más grandote No Tampoco no está resellada Pero está lisa Está lisa No creo que nos alcance A A A dar alguna información Esta moneda Está demasiado dañada Pero bueno Es otra Por eso la grabé desde el principio Porque pintaba muy bonito Ya saben Si sale información Ya la están viendo ustedes Si no Quiere decir que no pudimos Sacarle nada Vámonos La verdad No sé Si puede ser una bala De mosquete Está muy pesada Podría ser que sí Aunque no están saliendo Cosas tan antiguas Y se fijan Son puras Cosas de los 900 Para adelante Se me Se me hace difícil Que es un mosquete Pero yo creo que sí Sí es Bueno Eso es bueno Eso es bueno Vámonos A ver Vamos a ver esta marquita No Creo que se descompuso la marca La agarré de un lado Y pitaba más o menos La agarré de otro Y ya no pito bien No Basura Vámonos Miren amigos Aquí Dos tonos Me pitaba Muy brincona la marca Uno ahí Que es este Al parecer Un anillo Apachurrado No No es anillo Es un Identificador De De ave Parece ser Y el otro Está Lo ponemos aquí El otro lo ponemos Digo La marca Aquí Esta es muy arriba Y esa la marca Va muy abajo Más que le iba a dejar Yo dije A ver No Se me hace que son dos marcas Basura Basura Las dos Pero si pitaba Bastante raro Medio curiosidad Basura Vámonos 50 51 52 Lengüetita De armónica Muy bien Vámonos Miren Me gusta este tonito Pero creo que Pasa igual Que en la marca De las marcas anteriores Creo que hay dos marcas Una muy baja Y esta que es mejor Pita como Como de los reselladitos Que nos salieron al principio Pita como Como eso Pero Ya saben En esto puede ser Cualquier cosa Lo bueno es que Está blandito Lo bueno es que está blandito Salió 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 Yo no vi nada Marcas engañosas No puede ser Miren nomás Un pedazo de De Cerro No sé que sea esto No sé que sea Pero pitaba igual Que un reselladito Sabe Salió Basura Vasura Vámonos Pitaba muy arriba Como para hacer Bala Pero pues Si Si es esto Otra balota Amigos Otra bala Vámonos Han estado saliendo Muchas como tapitas De las De las Frasquitos de medicina Pitando igual que este En 33 35 De hecho es marca de pull tap Así los pita también Yo ahorita que le moví con el pie Creo que vi algo circular Miren Y así creo que también pitan Los pesos morelos Bueno no sé que lo pitan Más arriba Pero bueno Es un De que es una moneda Es una moneda Es el águila Es el águila De lado Es el águila actual Pitando tan abajo Un 50 centavos Tal vez Ah mira Son 10 10 centavos Calendario azteca Estas si pitan abajo Estas monedas 10 centavitos Calendario Si lo alcancé a ver Bueno Esperemos que pueda Recuperar el año Pero Una monedita más Amigos Una más Ya hace hambre Y hace sed Pero hace más sed Que hambre Así que Vamos a darnos prisa Marca baja 30 y tantos También marca de punta Y miren Creo que es Otro tajo Parece ser que sí Ah no No se crean No no sé Está raro Está raro esto No se Pues parece que sí Mira Parece que es un tajito De resellada Parece Sí 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 Bueno Ya salió otra Vámonos Otra más Otra más Amigos 57 fijo ¿Será resello Yo creo que sí No se están pitando Sí Efectivamente Con el 5 ¿O qué dice? Esa es el águila Ah es el águila Es del otro lado Ah para que ven Mi vista de águila Que tengo G2 G2 Ah aquí está Del otro lado Es que no la vemos Vista del otro lado Otra más Otra más Otro resellito Vámonos Otra bala amigos Así como tiraban reselladas Otra bala También tiraban bala El Gabo me dice Que creo que lleva 22 monedas De las cuales 10 son Con resello Vámonos Otro tonito En los 40 43.45 Y tenemos Otra monedita Esta es de 20 centavos Esta es actual Pero bueno No deja de ser Moneda Esta es de Mil O dos mil Dos mil más bien No lo veo Pero bueno Es actual amigos Pero es otra monedita Vámonos Amigos Pues pues es la hora Del vivi La hora de la codiciada Cervecita Porque la verdad Está el calor Pero impresionante No hay nubes Bueno ya empezaron A llegar Pero creo que La necesitábamos antes La verdad Si está bien cañón Bien cañón El calorcito Y aquí el buen El buen memo Nos hace el favor De traer Este Unos bolillitos Unos bolillitos Y este Con jamoncito Y todo el rollo Ahorita lo vamos a sangrar Y nos vamos a echar Una tortita Un bolillito Creo que lo hemos perdido Amigos Me he cansado Pero es que no ha parado Ando de un lado Para otro Ya todos llevamos Estas moneditas Tan raras Los resalladitos Esos La verdad Son unas monedas Muy raras No sabemos Por qué estén así Este Bueno Obviamente Porque así las hicieron Pero no sabemos Para qué las ocupaban Y pues bueno Pues sin más Por el momento Pues yo déjeme chequear No manchen Están muertísimas Están heladísimas Muchas gracias a nuestro patrocinador Nunca cambia Eh tráenos más Ya se las acabó el gabonete Cierto El memo Que de un borracho No Tampoco no toma Nadie toma más que yo Échenle Bueno Gracias Muchas gracias Vámonos amigos Siguiente round Vamos a ver cómo nos va Vamos a volver a agarrar Otra vez ahora El e-track A ver si Si tenemos suerte con él Porque al principio No tuvimos Vámonos Amigos No cambié el detector Dije Ya me había agarrado Ahorita con el exterra Agarré buen ritmo Y dije No No lo voy a cambiar Y miren Tenemos creo que Otro Otro resello Es nuestra primera Resello Eso les pasa Eso les pasa Cuando hablan Hablan de más Y hablan antes de tiempo Cartucho de escopeta Bueno Aparte de un cartucho de escopeta Ahorita sale Vámonos 24 fijo Otro pedacito De lengüeta de armónica Vámonos En tono de 50 Tenemos otra Otra reselladita Muy bonitas moneditas Muy bonitas Puros monogramas Convertidos en fichitas Convertidos en fichitas No sé si sea correcto Decirles fichas de hacienda Porque la verdad No sé Pero Pues Las utilizaban Como monedas Reselladas Muy bien Una más Vámonos Otra balita Otra balita Esta es la buena Esta es la buena Tierra Y después de un buen rato Sin nada Tono de 36 Y tenemos El tan famosísimo Peso Morelos Ok Excelente Ya tenía ratito Que nos sacaba Un pesito Morelos Se agradece Se agradece Vámonos A seguirle Y siguiente tonito 42 43 Y vi algo Algo Circular Otro monograma Otro monograma Otro monograma Vamos a ver Si se le ve La fecha Si Este se le va a ver No le alcanzo A llegar yo Pero ya están viendo Este de la fotito Y ya están viendo El La fechita De este bonito Centavo monograma Vámonos Y aquí a un ladito Del monograma Este bonito tono Me gusta Híjole Nos irá a hacer la maldad Nos irá a hacer la maldad La famosísima Tapa de tequila La tapa tequilera Nos irá a hacer la maldad Amigos Que creen Que creen Que si o que no Caracas Como Pues si pitaban Superficial Entonces quiere decir Que va a hacer Una lata A ver Entonces déjenme No le atinaste No le atinaste Miguelito No le atinaste Pues ya se movió Yo no vi nada Ahí está La monedota Que ese gatón estás Miguelito Que ese gatón estás Pitara Muy fijo Ya afuera Si la vieron Ya Que bonito Pita 75 Será una Josepita Otro resello Esta con el Número 55 Qué chistosas Están estas monedas Miren De un lado Tienen un número Y del otro lado Tienen esta marca Como una estrella Qué va Vamos a poner Investigar al memo A ver por qué Por qué salen Tantas monedas De estas Porque realmente No están No están viejos Si son monogramas Si son monogramitas Pues quiere decir Que tuvieron 100 años De estar acumulando Si aquí Y pues que les gusta Que una hacienda Haya dejado de trabajar En los que 50 60 Y hay muchísima Muchísima tirada Pero bueno Esta es otra Vámonos Miren Otra marquita Bonita 54 Creo que sea Otro monogramita Resellado Ya bajó Un poquito Bajó un poquito La numeración Cuando uno piensa Que va a ser algo bonito Salen estas cosas Vámonos Miren Seguimos con los fierros El El exterra No discrimina Fue que me lleve A A La playa Y ahí fue donde saqué La chamoneda O la tajadera Ahí les pongo El enlace arriba Para que lo vean Que bonita Moneda prehispánica Y el detalle Con este aparato Es que no discrimina Entonces este Por ahí me comentaron Que estaba discriminando Que si no discriminara Hubiera sacado más piezas Pero no 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 Este aparato No discrimina nada El e-track Si discrimina Corcholatas Y ciertos tipos de fierros Pero estos lo sacan El e-track El exterra Y yo creo que cualquiera Estos Entonces este Si sale otra chamoneda Si regresamos a la playa Créanme que la vamos a sacar Con cualquier detector Sale Pero este detector No discrimina Saca todo Inclusive Les puedo asegurar Que el Manticore El Bankish El e-track El que quieran Esto Por muy discriminatorio Que sea el aparato De todos modos Lo saca Vámonos Miren Otra Otra Balita Muchas balitas Muchas balas Vámonos amigos Últimas marcas Está cayendo el sol Y estamos en Guanajuato Hay que ir a Aguascalientes Así que Últimas marcas Cabrincóncita Y creo que es un botón Un botón ¿Qué es lo que dice? Creo que ya tengo uno de estos Creo que ya tengo uno de estos amigos Creo que sí No sé mucho Me salió uno de estos Treviño No sé Algo Creo que es una fábrica Monterrey Lo estoy alucinando No es tan viejo Este botón Pero ya tiene sus añitos Vamos a limpiarlo Para ponerle la fotito Vámonos Será Otro resellado Será un cartucho de escopeta Con mi fintío No va a ser cartucho de escopeta No puede ser Fintean bien sabrosas estas cosas Bueno Vámonos Me gusta Me gusta este tono Superficial Totalmente Setenta y cuatro Setenta y cinco Pero ya sabemos Que es una de basura Falta la de plata Ojalá y alguien De los compañeros Haya sacado Esta piececita Porque hasta ahorita Nadie Nadie Llevaba plata Más que aluminio Y láminas Como yo Vámonos Vamos a ver esta Últimas marcas Y Ya perdí la cuenta La verdad Cuántas llevamos Pero este es otro Otro Monogramita Resellado Otra más No sé cuántas Van ya Si ocho O nueve O diez La verdad No me acuerdo Pero Fue buena cosecha Últimas marcas Amigos Amigos Última marca Ya me cansé Pita sobre Cincuenta y siete Cincuenta y ocho Creen que sea Otro reselladito Otro monogramita O basura Sesenta Cincuenta y nueve Pita bonito De hecho Pita demasiado bonito Porque Los reselladitos Brincan un poquito más Y este está bien Fijo Miren si Va a ser otro Bueno Bueno Creo que les cumplí Creo que les cumplí Amigos Faltó esa pieza Chido Totota Pero La historia La tenemos En nuestras manos Otra con el cincuenta y cinco Otra con el cincuenta y cinco Chulada de moneditas Chulada Vámonos amigos Lo que salga de aquí A la camioneta Vámonos Recuerdan la última vez Que venimos a A León A los agaves Donde nos espinamos Hasta la conciencia Salían este tipo De remaches De botoncitos Nos explicó el Gabo Que los que traen estrellitas Son militares Son de rifles Son como que los broches Donde van las correas Para los rifles Como es que salió Más entero Miren Bueno Eso fue lo que nos dijo El Bravo Vámonos Otro en sesenta y nueve Setenta Otro de los grandes Otro de los grandes ¿Qué tal la estrella? Bueno Así le dicen Que la estrella ¿Y el otro lado? Liza Liza Otro más amigos Otro más Muy bien Excelente Muy buena cacería de monedas Vámonos A ver amigos A ver A ver Treinta y Una brincadera No sé Pero salió eso Parece un anillo Parece Parece un anillo ¿Creen que sea? Chulada de pies Amigos Chulada Esto va a ser bronce Yo creo Chulada amigos Vean nomás Este bronce Miren que bonito Brilla Se le cae el lodo Bien Bien fácil Y brilla Bien bonito Así voy a decir Ay Se me hace que está brillando Como oro Pero no No es amarillo Este brillo Es de bronce Bonita pieza Vamos a limpiarlo Para ver si hay alguna descripción Alguna leyenda Pero por lo pronto Ya salió La pieza Perrón Amigos Ya íbamos a la camioneta Y creo que este va a ser Su hallazgo Perrón Amigos Creo que cumplimos Creo que cumplimos Vámonos Creo que va a ser otro Otro resalladito Y no sacaba nada hace rato Y ahorita Exactamente Otro resallado Este no sé que diga Ocho No sé No sé amigos Pero Tenemos otro más Vámonos A ver amigos Tonito alto 76 77 Veo algo Será una Tapa De algo O será una medallita O que será esto O Doña Josefa O que será 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 esto Otro resallado O que es esto Híjole amigos Va a ser plata Híjole amigos No me digan Pero que es Es una medalla Es una medalla Es una medalla Amigos Estaba bien bonito Bien bonito Sí señor Sí señor Esto es plata Amigos Esto es Plata Es una medalla Híjole No me quiero emocionar Porque luego llego Con el gabo Y aluminio Pero la verdad Es que pita Bien bonito Híjole No sé Ya lo están viendo Ustedes ahorita Bueno es más No les voy a poner Ahorita nada Hasta que no La lleve ya Con el experto Pero se me hace Que sí Se me hace Que sí Híjole amigos No sé Yo digo Que sí es Se siente Pues es que no sé Como está muy chiquita Se siente Livianita Híjole amigos No sé Pues vamos a guardarla Vamos a guardarla Y vámonos a la camioneta Porque creo que vi Que ya el gabo Ya iba para allá Él agarra otro rumbo Ojalá Y traiga plata Ojalá Vámonos Miren qué bonito tono 70 71 Bueno 69 71 Creo que es otra moneda Y ahora sí La última amigos Ey hablador Otro recelito Otro recelito Amigos No les voy a poner Foto de cada uno De los resellos La verdad Porque como son Muy parecidos La verdad No sé ni cuál salió Primero Ni cuál después Entonces ahorita Los voy a poner En el tapete De la camioneta Y les voy a tomar foto O bueno Igual ya ya En la En la casa Este A todos los resellitos Ya para que los vean Juntos Y vean cuántos fueron Porque yo la verdad Perdí la cuenta Sí Uno más Bien amigos No me lo van a creer Aquí sacamos Esta última pieza Este último reselladito Y creo que vi una medalla Ay Dios Sí Sí Ahí está Ahí está Ya les hice zoom Es otra medallita Pero esta Dudo Que fuera de plata La otra No sabemos todavía Pero esta pita En cincuentas Pita Un poquito más Como aluminio Pero Pero Tenemos Otra Medallita Bonita De Creo que es La Virgen de Guadalupe Es la Virgen Miren ya se está Está tan viejita Ya que ya se está Tiene hoyitos O así es Como filigrana A ver No ya está muy vieja Está toda doblada Ah no No es la Virgen de Guadalupe Amigos Perdón Ni están viendo nada Qué desconsiderados Oye Es que saben que Como la Como veo Yo arriba de la cámara Pues yo Temo que si la limpio Se voy a romper Pero Tenemos que saber De qué es Esta Si se va a ver Amigos Vamos a limpiarla Con cepillito de plástico Con agüita Y ya están viendo La fotito ahorita Ustedes Pero es otra medallita Vámonos Amigos No puedo llegar A la camioneta Ya voy Termino mi surco Y me doy la vuelta Para sacar más cosas Y miren Otra Este va a ser Otro reselladito Creo que si Como ya no pega Muy bien el sol aquí No Este no va a ser resellado Esta es una monedita De Josefa Creo que es una Josefa Amigos No alcance a ver bien Yo la verdad Si lo que si es Que es águila actual Y creo que si Es una Josefa Creo que si Creo que si amigos Ya están viendo Ustedes la fotito Una más Vámonos 33 34 33 34 Pita muy abajo Monograma Monograma Todo Fregado No creo Que saquemos La 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 fecha El año Pero si sale Ya saben Que lo están viendo Ahorita Pero este es Otro monograma Vámonos Tono bajo Igual En los 30 Creo que es Otra moneda No pero esta es Grandota Peso Morelos Otro pesito Morelos Será Creen que es Otro pesito Morelos Si Si Pero este pitaba Un poquito más arriba No no se crean Si está Si está en el rango Pesito Morelos Creo que si Yo estoy con que si Si Águila Águila de perfil Un peso Un peso Con una caricia Muy bien Una más Vámonos Ya Ahora si La camioneta está allá adelante Lo prometo Ya Vámonos Miren amigos Eso es lo que sacamos Alcanzamos A sacarnos la espinita Como decimos Porque Este No llevábamos mucho Pero afortunadamente Si salió Ahorita que llegue el Gabo Le voy a tener que prestar Dos tapetes Y el Memo tres Si alcanza a sacar más Mira ¿Cuántas? Como De las reselladas Creo que son 12 ¿Qué va? ¿Dobleteaste? Llevaba 6 creo Si Llevaba bien Porque no Llevaba menos Un anillo Un anillo Mira Se le cayó la piedrita Muy dorado Pues yo lo limpié Y pensé que era Este Bronce Pero Hasta lo dije en el video Dije Ay güey Como que está Brillando mucho Pero Será cuestión de verlo Pues ahí está Felicidades Muchas gracias Medalla Medalla de plata Ya ven si es de plata Si es de plata No si Platita Y te cojaste Ahí en el mismo punto Ya no me moví de ahí San Cristóbal Que va Chulada Que va Si es plata Ya están viendo la fotito Porque no la habían visto Ahora si está la foto San Cristóbal Yo no veo nada Dice el Gabo Pero ahí está amigos Como ven Ahí está Entonces Vamos a esperar Que llegue el Memo Ahorita le vamos a prestar Un tapete al Gabo Para que muestre Sus hallazgos Y por lo pronto Vamos a hidratarnos Porque la calor Está muy fuerte Está horrible Esperamos al A Memo Y vamos a prestar Un tapete al Gabo Para que saquen sus piezas Y ahorita nos despedimos Miren amigos Como ven Nada más ese tapete Es del Memo Pero es lo de todo el año 2023 Ahorita va a ser La última rascada Cabrón Como ven Todo lo que sacó El Memo En un solo día Pero vean la bobinota Que trae Ese no trae Detectoria aspiradora Vean Es el Safari Safari El Safari Con esa bobinota Pues imagínense Imagínense Y el peso también Obviamente No es fácil moverlo ¿Cuántos resellos son? Como unos 24 24 resellos Sacó él 24, 25 Más todas las moneditas Y todo ese rollo Miren lo delgado Chulada Sacó este Esa colsecita colonial Una insignia Lamentablemente Está rota El botón americano El botón Un botón militar De Estados Unidos Obviamente ya saben Que van a ir a ver El canal De Gabo Y van a ver Todas las piezas Todos los sacas En un solo episodio Entonces ya tienen Para entretenerse Con mi video Con el de Gabo Y lástima que Memo no grabe Pero miren Está cañón El Memo Yo pensé que Gabo No se iba a dejar atrás No Pues es que dice Que se durmió dos veces allá Que se echó No es que allá es a lo colonial Se echó un sueñito Ayer lo mero Lo mero bueno Pues ya vieron amigos Ya vieron amigos Déjenme voy para acá A la camioneta Para Lleven aquí al Gabo Y despedirnos Porque ya es hora Ya se hizo de noche Bueno ya se metió el sol Hay que ir a dejar todavía Al buen Memo Y a su ¿Qué es tu cuñado? ¿Cómo se llama tu cuñado? Fabián Fabián Vente para acá Para que te Nos campanó No mover la cámara Para Para otro lado ¿No te gusta? Perdón Es que el Como es artista El Fabián no quiere salir Cobra Cobra no Entonces no esté para allá Fabián Por favor Y el Memo ya saben Vente para acá Memo Ahora sí Hasta para llevar Ahora sí para llevar Fíjate que teníamos planeado El próximo La próxima semana Ir a Zacatecas Pero ya decidimos Que vamos a venir Otra vez para acá Como quiera Ya sabes Toda sobra Sobra lugar Pues que ahora sí Salieron las piezas Bueno sale Sale de todo Pero pues es la Es el chiste Que salgan las piezas Que esté el El video bonito También para ustedes Que esté entretenido Nada más pura basura Como Como otros Como a veces Como a veces Y este Hoy no fue la ocasión Hoy no fue la ocasión Hoy salió Pues muchas gracias Memo No ya sabes A la artista Fabián también Muchas gracias Que ya han venido Ahí está Perfecto Muy bien Pues entonces ya saben Por este chidote Ya saben Y se portan mal Nos invitan Nos invitan Vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!